La información de nuestra comunidad universitaria Clínico Chimán Mediante el impulso a la docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura, la vinculación, así como el fortalecimiento de su estrategia de internacionalización, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se suma al llamado de los gobiernos federal y estatal en favor de la unidad nacional, reflexionó el rector de esta casa de estudios, José Manuel Piña Gutiérrez, durante su primer informe de actividades 2016, en el que acompañado del gobernador Arturo Núñez Jiménez hizo patente el compromiso de los universitarios con la calidad académica y la inclusión social. Sobran razones para sentirnos convencidos de que hemos ejecutado la parte que nos corresponde, así lo muestran, la calidad y trascendencia de las acciones y obras emprendidas. El extraordinario clima de solidaridad, respeto y armonía que juntos hemos preservado, la gobernabilidad sustentada en un liderazgo firme y participativo, así como la comunicación clara y madura dentro y fuera de nuestra alma mater. En su oportunidad, el mandatario tabasqueño coincidió con el director de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Isaías Elisarraraz Alcaraz, y con el coordinador ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Humberto Augusto Veras Godoy, en el sentido de que la UJAT muestra evidencias e indicadores académicos de un espléndido trabajo del que los tabasqueños pueden estar orgullosos. Es muy estimulante cada año ver, evaluar, constatar los avances de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra principal, por su membresía, por su calidad, por su antigüedad, institución de educación superior en el Estado. Creo que estamos muy orgullosos de la UJAT.